... Compañeros en estudios, amigos televidentes de UNETV, me encuentro en el populoso barrio inglés de la ciudad de La Ceiba, donde se ha inaugurado una clínica comunitaria que viene a beneficiar a los pobladores de este sector. Don Jorge Romero, presidente del Patronato, una noticia importantísima en materia de salud. Muy buenos días Alexander, gracias por estar aquí presente cubriendo este evento. Sí, como tú los has apoyado desde mucho tiempo, hace cuatro años empezamos esta lucha, ¿verdad? Y gracias a Dios hoy ha sido un gran éxito, ¿verdad? Este día con abrir esta clínica a partir del día de mañana, ¿verdad? Hoy solo juega la inauguración y ya mañana empieza a funcionar la clínica ya, Alexander. ¿A cuánto asciende la inversión y qué tipo de atención se va a brindar acá, Jorge? Asciende más de un millón de lempiras la inversión aquí de esta clínica, porque el edificio estaba completamente dañado, completamente, ¿verdad? Lo tuvimos que reestructurar nuevo. Van a haber dos médicos y cuatro enfermeras. Ahorita es medicina general y posteriormente van a venir otras especialidades, ¿verdad? Que estamos hablando con los médicos para ver si puede haber pediatría y otras condiciones para atender aquí en la ciudadanía. Importante destacar que esto ha sido posible gracias al apoyo de compatriotas que radican en los Estados Unidos y también apoyo de la comunidad. Sí, correcto, Alexander. Y tanto de ustedes, los periodistas, ¿verdad? Porque ustedes los han apoyado bastante, así como bastantes personas de Estados Unidos y toda la comunidad, la que los dio de un bloque hasta que los dio bastante, ¿verdad? Que si no hubiéramos hecho este grupo así no hubiera sido posible, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios y a ustedes mismos porque los periodistas fueron bastante importantes para nosotros en darles la publicidad para que la gente los siguiera apoyando, ¿verdad? Entiendo que la atención acá va a ser prácticamente gratuita, Jorge. Sí, correcto, es gratuita. Ahí solo lo que la persona tenga en su conciencia de ar, porque hay que darle mantenimiento, ¿verdad? Si no tiene, también va a ser atendida, ¿verdad? Ahí va a ser a lo que la persona decida colaborar, ¿verdad? ¿Un sueño hecho realidad? Un sueño hecho realidad. Hace cuatro años, Alexander, y como te digo, agradecido contigo porque en el canal que has estado siempre los has apoyado, ¿verdad? Y tú eres también familiar acá en Barrinclaz y por eso nosotros estamos bastante agradecidos contigo y siempre lo seguiremos siendo y aquí tendrás siempre las puertas abiertas y un amigo disponible, Alexander. Muchísimas gracias, Jorge Romero. Es el presidente del Patronato del Barrio Inglés donde este día se ha inaugurado esta clínica comunitaria donde miles de seiveños recibirán atención de manera gratuita. Oscar Vázquez en cámaras, Alexander López, retorno a los estudios de UNE Noticias en Tegucigalpa.